Señoras y señores, va a ser un año muy rarito para ser alonsista. Bienvenidos a la post-Quali de Arabia Saudí, bienvenidos a la post-Quali de Yeda, bienvenidos a un pequeño repaso rápido, dinámico, así de para que veas antes de la carrera, de lo que ha sucedido hoy en el circuito de Yeda, en el Cornish Circuit, que ha empezado curioso el día de hoy sábado, ¿vale? Porque como todos sabéis, hemos tenido el debutante más joven de la historia de Ferrari, Oliver Mann, en sustitución de un Carlos Sainz que ya en los libres de ayer empezó a notar algunas molestias, estomacales parecían, y lo que podía ser simplemente un malestar pequeño, pues ha acabado siendo apendicitis, de la que ya ha sido operado, ya está bien, pero evidentemente se pierde todo el fin de semana, y ha entrado Oliver Berman, piloto de prema en Fórmula 2, piloto que ya estuvo el año pasado en Fórmula 2, y que es bastante bueno, es bastante de los tops, de hecho si queréis saber un poquito más de Fórmula 2, tenéis un vídeo recientemente subido en Fórmula Fons con Adri de la Fórmula 2, de Oliver Mann, hablando de Antonelli, hablando de Pepe Martí, etc. El caso, el bueno de Berman, ha tenido la oportunidad de debutar en Fórmula 1 con Ferrari, ¿vale? Que es de lo más bonito que te puede pasar en la Fórmula 1, o sea, creo que tiene que ser el sueño de cualquier rookie, ¿vale? Y algunos por Twitter, me ha hecho un poquito de gracia ver a gente decir, no hombre, no, pero ¿cómo van a subir a Berman? que ha conseguido la pole en la Fórmula 2, le van a fastidiar el fin de semana, mira, Oliver Mann, Oliver Mann, antes que correr en la pole de la Fórmula 2, se sube a cualquier coche a la parrilla, imagínate al Ferrari, o sea, Oliver Mann, cuando le han dicho, eh, Oli, te sube al Ferrari, Oliver Mann, os aseguro que lo último en lo que ha pensado, es que había hecho la pole en la Fórmula 2, yo creo que se la había olvidado, y fue corriendo, evidentemente, a subirse al coche porque es la oportunidad para la que todos los pilotos están en Fórmula 2, ¿vale? Están en Fórmula 2 para poder llegar algún día a Fórmula 1, que no quiere decir que este fin de semana, que ahora hablamos de Oliver Mann, vaya a hacer algo espectacular con lo que se asegura un futuro en la Fórmula 1, pero desde luego, la oportunidad de demostrar su talento está, y es una oportunidad que vale su peso en oro, la tuvo Debris en Monza 2022 y valió su peso en oro, que valió un asiento en 2023, la tuvo Liam Laus en el año pasado, y ahora todos hablamos de él como el piloto número 21, prácticamente, para subir a Fórmula 1. Ahora hablamos del bueno de Oliver Mann en detalle porque creo que ha hecho un papel sensacional, es uno de los grandes titulares, ¿no? Más allá de Alonso, del que ahora hablamos, creo que Oliver Mann, pues tenía todas las expectativas encima, evidentemente, solo ha disputado a la sesión de Libres 3, porque los 1 y los 2 los hizo Carlos Saiz, y ha quedado un décimo, ha quedado solo a 6 décimas de Verstappen, en la Q2, y sinceramente, no se me ocurre qué más pedirle a Oliver Mann, la verdad, 1.28.6 de Olli en esa Q2, 1.28.0 de Verstappen en esa Quali, si lo comparas con su compañero, a medio segundo, creo que quedarte a medio segundo, en uno de los circuitos más complejos del calendario, como es este de Lleda, que es una locura, que es el urbano más peligroso que existe, del aro, ¿vale? O sea, la sucesión de curvas rápidas que tiene este circuito entre el sector 2 y el 3, no tiene ningún sentido, bueno, todo es una sucesión de curvas rápidas, es un circuito que solo se puede homologar en Arabia Saudí, ¿vale? Lo hemos comentado alguna vez, que está guay, para espectadores es increíble, pero claro, los accidentes que genera son un poquito escalofriantes, ¿no? Que suele pasar en los urbanos, pero aquí un poco más, porque es un urbano especialmente rápido. Entonces, Oliver Berman, vamos a empezar por él, un décima posición, ya digo, sí que podría haber entrado en Q3, de hecho se queda a prácticamente nada de poder entrar a la Q3, de poder entrar donde estaba Lance Stroll, y su Noda y Hamilton, de hecho se queda muy poquito, creo que a menos de una décima, si no recuerdo mal, de sacar a Hamilton, de esta Q3, Hamilton que otra vez ha vuelto a sufrir en Quali, y no se le puede pedir más, creo que a un chico que hace una sesión de libres y que seis horas antes de disputar esa sesión de clasificación no sabía que se iba a subir a un Ferrari, no se le puede pedir más. Lo más que puedo criticar en general es a Ferrari no haber tenido prevista esta situación desde el día de ayer, que ya se veía venir que Carlos Sainz no estaba bien del todo, y quizá haber llamado a Giovinacci, que tiene más experiencia en Formula 1 y tal, pero la decisión, de haber subido a Oliverman, les ha salido bien, creo que Oli lo ha hecho muy bien, y creo que mañana Oli tiene muchísimas opciones de conseguir una buena resta de puntos. Creo que en su liga, viéndolo bien que va a Ferrari aquí, puede perfectamente con rivales como Stroll, como su Noda, no me extrañaría una octava, novena plaza de Oliverman mañana, y veremos si no pasan cositas, y puede conseguir algo más. Así que muy bien Oliverman, incriticable, imposible de criticar la actuación hoy del bueno de Oli. Por lo demás, por hablar de otros temitas, si nos metemos con lo que os he dicho al principio, Wanjutsu tuvo un accidente muy fuerte en libre estrés, que le impidió participar en la clasificación, el caso es que lo intentó, pero los mecánicos de Sauber solo podieron arreglar el coche a falta de dos minutos, y no le dio tiempo a dar la vuelta de instalación para poder empezar la buena. Los Alpine siguen siendo el proyecto con más margen de mejora de la historia, ¿vale? P17 y P18 esta vez, Esteban Ocon por delante, y muy bien, la verdad, o sea, la curva de evolución que tiene por delante Alpine es envidiable por el resto de la parrilla, o sea, la cantidad de progresión que puede tener Alpine este año es, bueno, la comidilla del paddock, ¿no? Es increíble toda la mejora que pueden tener, todo el terreno que tienen por mejorar, es la envidia del resto de la parrilla, ¿no? Es que es increíble, de verdad, la proyección que tiene, porque claro, Red Bull no tiene esa proyección de mejora, Red Bull no tiene ninguna proyección de mejora, Red Bull ya es muy difícil que mejore más, pero Alpine puede soñar y soñar con lo que puede mejorar este equipo. Hulkenberg se le rompió el coche, habiendo pasado a la Q2, y se quedó decimoquinto, por comentar así cositas por encima, pequeño detalle, considero importante, Yuki Shunoda vuelve a superar en clasificación a Daniel Ricciardo, se mete en Q3 y Ricciardo se queda decimocuarto, las diferencias son muy pequeñas, sí, por supuesto, pero, no es este el Ricciardo, que puede tener alguna chance de quitarle el sitio a Checo Pérez en 2025, ni de broma, vaya, ni de broma, y bueno, pues el Asestrol se metió en una Q3, que nunca está de más, que con un coche del top 5, pues te puedas meter en una Q3. Mercedes sigue con problemillas a la hora de la clasificación, especialmente Luis Hamilton, queda por detrás de Russell otra vez, y suele ser extraño, le pasa esto a veces en los inicios de temporada a Luis Hamilton, que le cuesta encontrar el coche, le cuesta encontrar el setup con el que estar cómodo, y Russell le suele superar, lo llevamos viendo ya un par de años, pero, bueno, bien, octavo, la mejor posición en la que, la mejor de las peores posiciones donde puede quedar un Mercedes, porque siempre tenemos fuera el factor Lansestrol, los McLaren, decepcionantes en quali, veremos en carrera, veremos en carrera, porque tienen algún que otro problemilla de velocidad, y luego ha habido un top 4, un top 4, bueno, vamos a ser sinceros, ha estado Verstappen, pole, vale, Verstappen, pole, que a veces me decís, Fon, te has olvidado de Verstappen, no me he olvidado de Verstappen, es que ya sabéis que ha hecho la pole, eh, y, tres coches en, cinco centésimas, vale, Leclerc, segunda posición, Checo Pérez, tercera posición, Fernando Alonso, y esto es lo chulo, y lo raro a la vez, cuarta posición, vale, Fernando iba espectacular a una vuelta este fin de semana, iba espectacular, mejor tiempo en los libres dos, en la simulación de clasificación, al Aston Martin este año, a diferencia de la recta final del año pasado, le salen los tiempos a la primera, cada vez que Fernando intenta una vuelta, le sale un tiempo bueno, os acordáis que el año pasado, tardaban en encontrar la vuelta, a veces tenían que dar dos o tres vueltas, vale, pues parece que este año el coche es, completamente al revés al del año pasado, vale, según comenta Fernando, este coche, encuentra muy rápido la temperatura, las gomas, muy rápido, lo cual es, muy beneficioso, a la hora de buscar una vuelta rápida, pero se las come, vale, no se puede tener el pan con manteca por los dos lados, se las come, entonces, tenemos un problema en el ritmo de carrera, tenemos un problema a la hora de poder competir, por lo verdaderamente importante, por la sesión en la que salen los puntos, que es la carrera del domingo, sábado en este caso, en Arabia, en Arabia Saudí, aún así, es un año en el que, eh, mola ver que Fernando es competitivo una vuelta, y creo que, es más fácil de solucionar, los problemas de gestión de neumático de un coche rápido, que la velocidad de un coche lento, que gestiona muy bien los neumáticos, vale, entonces, creo que es un problema que pueden solventar en Aston Martin, creo que es un problema que, eh, bueno, se puede estudiar, Fernando ha podido conservar un juego de neumáticos blandos, también para mañana, para las estrategias, que puede ser interesante, pero sí es verdad, que en el caso de Fernando Alonso, va a ser una carrera de mirar al retrovisor, el año pasado, este tipo de carreras, podía soñar un poquito con mirar hacia adelante, podía soñar con competir con Leclerc, creo que mañana, la carrera que tiene Fernando Alonso, es la de mirar por el retrovisor, y por eso decía al principio, que va a ser un año extraño, para todos los que vamos siguiendo trayectoria de Fernando Alonso, durante, bueno, toda su trayectoria, ¿no? Por completo, porque estamos acostumbrados, especialmente en esta etapa, ¿no? De los últimos años, y podemos decir casi los últimos 10 años, de ver a Fernando con coches que no están a su altura, estamos acostumbrados a que el coche no clasificara especialmente bien, estamos acostumbrados a que, siempre Fernando diera más de sí mismo, el domingo, el día de la carrera, que el día de la clasificación, incluso con coches competitivos, incluso en el año 2012, a veces las clasificaciones eran muy malas, y luego venían las remontadas, ¿no? Por parte de Fernando, y le veíamos adelantar y pelear. Este año, parece, parece, que va a correr más con el retrovisor, parece que, hasta difícil creer que se pueda defender bien, de Piastri, de Norris, de Russell y de Hamilton, que vienen por detrás. Pero sí es verdad que aquí tengo algo de ilusión respecto a Bahrain, que es, son dos cosas. Bueno, la primera, Fernando ha dicho que, evidentemente, muchos no podrían cambiar las cosas, aunque ellos han ajustado cosas distintas en el coche, para poder tener un resultado diferente. Y lo que a mí me da esperanza, no sé si de quizá conservar esa cuarta posición, que me parecería el mejor resultado posible, pero sí a lo mejor de ser sexto o séptimo, es la buena velocidad punta que tiene el Aston Martin. Y Arabia Saudí no es Bahrain. En Bahrain te pueden adelantar casi en cualquier curva, ¿vale? Llevando esto a la exageración. Pero tiene muchos puntos de adelantamiento Bahrain, ¿vale? Tiene muchísimos puntos de adelantamiento de los circuitos, donde más fácil es de adelantar de todo el calendario. Arabia Saudí no. Arabia Saudí tienes la frenada de la 1, para llegar en paralelo, y donde te la quieras jugar. Te la puedes jugar en la última curva también. En Formula 2 hemos visto cosas muy locas, pero no es lo habitual. En Arabia no es fácil adelantar. Te puedes poner en paralelo, en la horquilla, hasta así amplia tal, en la inclinada, ¿cómo se dice? La peraltada un pelín. Pero no es un sitio fácil de adelantar. Es un sitio donde adelantar es complicado y si tienes una buena velocidad punta, puedes solventar los problemas de ritmo a base de velocidad y de defenderte bien. Y si un piloto se defiende bien en esta barrilla, es Fernando Alonso. ¿Qué pasa? Que con esto tampoco vas a conseguir milagros. Si Fernando consigue conservar la cuarta plaza o incluso ganar alguna en la salida mañana, existe el undercut. Creo que corre el riesgo de que los McLaren, los Mercedes por detrás, le puedan hacer el undercut. Lo bueno es que todos no creo que se lo hagan, pero siendo una carrera que se puede estimar seguramente a dos paradas como mínimo, no sé hasta qué punto, si hay una falta de ritmo preocupante, si puede ir a la par más o menos de McLaren y Mercedes, no pasará nada, pero si hay una falta de ritmo preocupante, Fernando lo puede solucionar a base de talento y velocidad punta. Lo veo más complicado. Por eso es un año en el que veo más cerca, y esto jamás pensé que lo iba a decir con Fernando, veo más cerca la pole número 23 que la victoria número 33. Esto puede cambiar mucho, quedan 22 carreras, quedan 23 con la de mañana y otras 22 después. Puede evolucionar la historia, pero ahora mismo es verdad que en el caso de Fernando Alonso está más cerca una pole que una victoria, es verdad. Y el podio creo que solo puede pasar en un escenario extraño, en un escenario en el que sucedan cosas, ¿vale? Los ritmos de carrera son muy parecidos a los que vimos en Bahrain, y en Bahrain yo os dije que había derecho a ilusionarse, pero es verdad que cuando vimos la carrera, esos ritmos que estudiamos en los libres, no se plasmaron con la realidad. El Aston Martin iba peor de lo que se esperaba. Entonces, viendo ahora unas simulaciones muy parecidas, yo ahora soy más conservador y me temo que quizá no sea fácil soñar con podios, que no es una locura, pero creo que Verstappen evidentemente está en otra liga, incluso Checo Pérez creo que va muy bien. Quiero ver a Leclerc, quiero ver a Leclerc cómo compite, si compite desde la salida con Verstappen, se atreva un poquito o qué hace, o si defiende a Checo Pérez. Y la carrera va a ser con los retrovisores. La carrera va a ser mirando hacia atrás, la carrera va a ser mirando hacia Piastri, hacia Landon Norris, hacia Russell y hacia Hamilton. Ahí va a estar la verdadera carrera. Y ver hasta dónde llega Oliverman, que ha ido bastante bien a una vuelta. Vamos a ver hasta dónde llega el bueno de Oliverman. Yo creo que no va a ser rival para Fernando. Creo que no debería llegar hasta ahí. Si llega desde luego es espectacular, pero por muy bien que vaya Ferrari, creo que no va a tener tanto Oliverman para destacar. Pero bueno, estos son mi pequeño repaso a la quali de lo que hemos visto hoy en Arabia Saudí. Esta es mi pequeña post-quali de Lleda. Y nada, deseando ver la carrera. Aunque sea un poquito la defensiva, pues bueno, es raro, es extraño, pero si un piloto puede defenderse bien y puede ser capaz de conseguir el milagro de quedar en esa cuarta posición en carrera, pues es Fernando Alonso, señores. Es Fernando Alonso, sin ninguna duda. En fin, aquí tenéis el vídeo. Mañana nos vemos, ya sabéis, con la nueva sección del canal que son los... lo mejor y lo peor del Gran Premio, ¿vale? Que os gustó mucho la semana pasada. Así hacemos otro. Y con más vídeos y con blog, post-carrera, ¿eh? Que la ve en el Gran Premio anterior me surgieron unos pequeños problemillas, por eso no pude hacerlo, pero yo quiero hacer también siempre los apuntes que hacía antes, aparte de lo de lo mejor y lo peor, ¿vale? Así que muchas gracias a todos. Suscribíos al canal, que no se os olvide, que es importantísimo. Compartid los vídeos si os gustan, que también es importante. Y nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.